¡Ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Escuchen! Tenemos que salir de aquí, pero solo puedo llevarme a algunos. ¡Ay, ya empezó! No, 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 no. Vete. Sacaremos a la gente. Volveré. Lo sé. ¡Escuchen, por favor! ¡Revijan cada puerta! ¡Lo dejaremos pasar! ¡No! ¡No sabes lo...! ¿Qué estás haciendo? ¡Se merecen lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! Krieger cambió todo. No solo vas a destruir Roxxon Plaza. Vas a evaporar todo Harlem. ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! ¡Demasiado tarde! ¡No! 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 Demasiado tarde. No permitiré que lo hagas. No dejaré que me detengas. ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! ¡Si la plaza explota, se llevará a Harlem con ella! ¿Quién te dijo eso? ¿Krieger? ¡Hice los cálculos! ¡No puedes venderme! ¿Por qué no me escuchas? ¡Krieger no pudo cambiar el reactor! ¡No es tan inteligente! ¡Es lo bastante inteligente! ¡Déjame parar eso! ¡Yo no quiero pelear! ¡Hablemos! ¡No! ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡No! 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 Esto no la distraerá por mucho. Si dices eso, tenemos que detener el reactor. Ya te vencí antes y lo haré de nuevo. No esta vez. ¡Buen intento! 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 ¡Buen intent intento! ¡Buen intent intento! ¡Buen intent intento! ¡Buen intento! ¡V rock! ¡Buen intento! ¡Buen! ¡Buen intento! No debería estar pasando esto. Puedo detenerlo. ¡No! ¡Vin! ¡No! ¡No la pierdas! ¡No estás bien! ¡No! ¡Ay! ¡Tiempo! ¡Tengo que ir! Solo un poco más. ¡Tengo que apresurarme! ¡Va a explotar! ¡Casi! ¡Logro! ¡No! ¡No! ¡Miles! ¡No mire! ¡Miles! 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 ¡No! ¡Miles! ¡Miles! ¡Gracias! ¿Qué es esto? No puedo. Está bien. No puedo. Solo suelta. Suelta. No, no sé nada. Hay que llamar a la policía. ¿Qué es eso? No, por favor. No, por favor. Adiós. Adiós. Y algo, hijo. Todos. ¿Están bien? Estamos a salvo. Todos. Todos. Fin. Es tan pobre. Es tan pobre. Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. No. No. Oye, vete de aquí, chico. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. ¡Vamos! ¡Claramente son falsificaciones! ¡Falsificaciones! ¿Me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién... ¿Quién es nuestro Spider-Man? 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 ¿Quién es nuestro Spider-Man?